Hola, hola, hola Y hola que tal, mi nombre es Levi Centeno y bienvenidos a un nuevo video Como ya vieron en el titulo, pues si, me voy a cortar yo mismo el cabello ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ni la menor idea La verdad es que nunca he cortado cabello en mi vida Pues que mejor que intentarlo tú mismo, ¿no? Así ya no le desgracias la vida a otra persona y te la desgracias tú Pero bueno, para eso necesitamos algo en donde me pueda observar yo Porque imagínense si de por si no sé cortar el cabello Y luego sin algo donde me pueda observar, pues voy a quedar más fatal Así que aquí tenemos la ayuda de... Un pequeño espejo Ay, ya me dieron ya de nada Vamos a empezar a cortarnos el cabello con las tijeras Ah, por cierto, estuve viendo ahorita ese ratito tutoriales De cómo cortarse el cabello, no mismo con tijeras Porque no quería así como que súper regarla en mi cabello Pero bueno, creo que lo único que aprendí fue a agarrar las tijeras Que se agarran, metes el dedo aquí así Y esto lo recargas aquí Y pues estos dos aquí arriba Y el gordo aquí abajo Creo que es lo único que aprendí a cómo agarrar las tijeras Pero bueno Primero teníamos que humedecernos el cabello Bueno, a ver, no mojé la cámara Bueno, a ver, ya que está así medio mojadito Y vamos a tomar el peine Con pelos Teníamos que peinar todo hacia atrás Eso decía el tutorial, eh Si no, voy a ir a reportar ese tutorial Si no me queda bien mi corte de cabello Tenía que hacer como que las divisiones de aquí y de acá No sé que como Pero creo que era con esto así Y bajabas Pero así Y baja Teníamos que Ah, es que se los juro No me acomodo ¿Qué es esto? No No sé cómo voy a quedar Oh, no tengo idea Qué estoy haciendo Bueno, yo creo que de los lados no hay problema, ¿no? Porque de los lados siempre Pues te rapas Bueno, vamos a poner esto en cámara rápida En lo que me corto esto de aquí al lado Y pasamos de este lado Va Bueno, creo que ya terminé de este lado Bueno, o sea, no terminé Pero no Es que ya no me veo acá atrás Y vamos a continuar con esta parte Creo que no me voy quedando tan mal, ¿eh? Para ser la primera vez cortando el cabello No me veo tan mal Hasta ahorita Cortarlo de acá arriba ¿Saben qué es lo raro? Que como que, no sé Te ves al espejo Y quieres Sientes que lo estás haciendo De la manera en que va Pero en el espejo se ve al revés O sea, no sé cómo No sé No sé cómo explicarme Y de este lado no puedo Bien, ¿ya me veo parejo? ¿Qué estoy haciendo? De acá atrás ya no veo Pero ahora sigue de acá atrás Vamos a jugarnosla porque no veo La neta A ver si no me corto un dedo No me cansé No, no me quieres ayudar Ah, le cayó un pelo a mi coca No Pero vamos a pedir la ayuda De alguien que tampoco jamás En la vida ha cortado el cabello O ha cortado el cabello, ¿no ves? Tampoco Lo vayas a trasquilar, ¿eh? Así que vamos a poner esto En cava rápido otra vez Bueno, creo que ya terminé De los lados Bueno, no sé La neta ¿Por qué no me veo? De atrás no me veo Casi no veo tan mal, ¿eh? No me acomodo No sé cómo hacerle Es que es de enfrente No Me quedó todo chueco No sé cómo hacerle Bueno, la verdad Ya me cansé De estarme cortando el cabello No sé cómo estoy quedando De atrás Ustedes díganme Yo no veo Ya, ya Ya me cansé Ya, ya Ya me cansé La neta Ya Ya Ahora vamos a la perquería Que nos acomoden Todo el cabello Porque está todo chueco La verdad Ya me di cuenta Ahorita voy a ir A que me corten el cabello Porque la verdad O sea No, no sé Cheguen esto No manches No, qué uso Ya sé Entonces Ahorita vamos a ir A que me corten el cabello Y a ver si está abierto Porque la verdad No sé si está abierto No Nunca he ido ahí Pero pues cobran barato O sea No voy a pagar tanto Como para que me rapen O no sé qué me vayan a hacer Porque me hice un hoyo Acá también me di cuenta Pero bueno Así que ahorita Nos vamos a ir a cortar el cabello Y ahorita nos vemos Bye I'm so happy Y bueno entonces amigos Hasta aquí este video Fíjense como he quedado Como he quedado He quedado calvo Me dejaron calvo Porque no En realidad si me hice Un pequeño gallito aquí Pues tenía que raparme Bueno aparte tenía que raparme Para unas fotos Que necesitaba Pero bueno Si les gustó este video No olviden de darle un like Por allá abajo También si no están suscritos A este canal Pueden suscribirse también A la parte de allá abajo Que es un botoncito rojo Pero sin embargo Pueden fijarle en mi cara Por acá Y si quieren ver otro video mío Les dejo otro por acá Y que nos vemos En un próximo video Con mi pelona nueva Bye